hola a todos mis amigos de youtube una vez mas un nuevo video ahora va a ser referente a un cambio de bujias para un nissan centra 2008 2008 2.0 pueden ver el vehiculo les voy a mostrar como se hace un cambio de bujias es muy sencillo a pesar de que hay que quitar el cuerpo de aceleracion lo que es el manifold de admision hay que retirarlo pero en relativa relativamente es sencillo no es tan complicado como parece hay que hacerlo con cuidado eso si pero ustedes van a ver como se hace muy bien vamos a empezar les recuerdo que hay que suscribirse a los que no se han suscrito aun like si les gusto el video muy interesante para todos aquellos que tengan este tipo de vehiculos lo que es nissan lo que es el centra, tida hay varios modelos que nissan utiliza este tipo este mismo tipo de modelo y pues bien vamos a empezar que vamos a hacer vamos a retirar en primer lugar la coraza la coraza la retiramos quitamos la coraza de aire como ustedes pueden ver hacemos un ladito por aqui viene una manguerita un retiradero de la transmision bueno aqui dejemoslo por un ladito nada mas que sigue vamos a quitar vamos a retirar el cuerpo de aceleracion no vamos a desconectar nada solamente vamos a retirar los 4 tornillos 1,2,3,3,4 4 tornillos esta manguera de vacio la hacemos un ladito junto con su junto con su conector muy bien ya que tenemos nuestro cuerpo de aceleracion desinstalado nos vamos a ubicar al manifold de admision muy bien vamos a seguir muy bien ya hicimos a un lado nuestro cuerpo de aceleracion este cuerpo de aceleracion es electrónico hay muchas vamos a decir hay muchas teorias donde dicen que si lo mueves si mueves lo que es la garganta de la mariposa el estrangulador pues empieza a haber algunas fallitas porque pues se desprograma bueno eso dicen dice la leyenda urbana yo la verdad no he investigado a fondo este tema pero por si las moscas pues ni le movemos asi que se queden ya si ustedes quieren limpiarlo solamente limpienlo con carbocline alrededor un trapito sin mover el estrangulador y pues hasta ahi mas adelante ya investigaremos mas a fondo sobre sobre nuestro cuerpo de aceleracion electrónico que hacemos o que no debemos de hacer en un cuerpo de aceleracion por el momento seguimos con esto muy bien aquí quitamos eso vamos a retirar esta manguerita es donde va la válvula que se ven estos dos tornillos por aca atrás otra linea de vacio del buster de los frenos y de ahi nos vamos a brincar a la tornilla que va directamente a la cabeza del motor y con eso debe salir ah y un tornillo que va aca abajo y listo muy bien muy bien ya tenemos liberado nuestro nuestro manifold de admision veanlo ustedes observen bien puntos a checar los empaques hay que dedicar que esten en buen estado si estan tostadones hay que cambiarlos si estan de buena dimensión pueden checar ustedes con la uña de su dedo todavía se siente el empaque todavía se siente elástico todavía se siente con dimensión pues entonces sigue todavía y aqui lo tenemos aca esta liberado y aca estan expuestas ya las bobinas que vamos a retirar para de esa manera poder cambiar las bujías algo muy sencillo debo de recordar que este tipo de bujías es una bujía es una bujía delgada vamos a requerir un dado medida 14 milímetros para poderlos extrear muy bien pues vamos a empezar a hacer el cambio de bujías muy bien ya retiré la primer bobina su bujía ustedes pueden ver es una bujía ya ligada ya tengo la nueva bujía disculpas por esta cámara que nunca enfoco bien pero bueno es lo que tenemos lo importante es el dato muy bien muy bien el dado que utilizo una lastima pero aqui se los digo yo 14 milímetros es el dado que vamos a utilizar para extraer estas bujías este tipo de bujías por su naturaleza es una bujía delgada y el electrodo es delgado asi que estas no no se calibran no requieren recalibrarse se supone que el fabricante ya las trae bien bien calibradas entonces no hay que moverle porque podemos dañar el electrodo entonces asi como viene el empaque asi las vamos a instalar no le vamos a mover las mas caras son las de Iridium esas mucho menos entonces de hecho estas son de Iridium no me había fijado pero si vamos a tapar la marca porque no lo esta apagando la marca todavía pero bueno ahi esta son de Iridium estas no se debe de calibrar no se les debe de mover para nada asi como viene empacado asi se va a instalar muy bien ya empezamos con la primera bujía ahora me voy a pasar a todo el resto vamos a seguir antes de proseguir quisiera hacerles un comentario extra si es posible no es si es posible es recomendable al 100% aplicar una grasa de este para evitar que se atoren las bujías tal vez ustedes ya conocen esta grasita dice que grasa anti atorador por la naturaleza de la bujía que es bujía delgada si es y es larga tiene mucha rosca y si nos llega hasta si se tarda mucho tiempo con la bujía y se llegan a atorar se quiebran y es un problema para poderla sacar entonces es mejor utilizar esta grasita para evitar este tipo de problemas y si este vehiculo siempre lo vamos a estar dando mantenimiento pues nunca vamos a tener problemas para cambiar las bujías de hecho este vehiculo ya es un cliente ya es la ya es la tercera vez con esta ya toma la tercera vez que hago cambio de bujías entonces pues yo no tengo problemas porque hago los pasos como deben de ser aplico esta grasita y no tengo ningún problema para sacar las bujías muy bien ya terminé de instalar las cuatro bujías ahora voy a volver a armar obviamente toda la inversa vuelvo a instalar nuestro manifold de admisión lo vamos a instalar por medida que va aquí que va a dar a la cabeza el tornillo que va acá atrás el tornillo que va aquí así nuestras dos mangueras bueno esta que es la del buster esta que va a dar a la válvula PCB y listo! muy bien ya tenemos armado nuestro cuerpo de aceleración nuestro manifold de admisión ya instalé también la toma de aire muy bien ahí tenemos instalado de nueva cuenta nuestro motor con su bujía con su bujía que nos falta la coraza y listo pues ahí tenemos pues ahí tenemos ya el carrito que ya se va ya listo y de igual manera nosotros también nos estaremos viendo hasta el próximo video adiós hasta la próxima adiós con su bujía con su bujía